amigos qué tal buenas noches de nuevo estamos aquí para hacer otro unboxing un vídeo unboxing que debe haber salido hace ya vídeos más atrás pero perdimos el vídeo que habíamos grabado así que lo vamos a volver a grabar amigos son señores auspiciados por la tienda zona fishing de nuestro amigo alex valencia en hilo y en un primer instancia tenemos una caja de chispas diferentes tamaños diferentes gramajes ahorita quiero mostrarles lo voy a mostrar uno por uno si después vamos a hablar un poco de los nuevos colores del honorial hay un f york que también ha llegado a la lista de señores este honorio también el honorio al misil es un señor largo y por último el x rap de rapala de 36 gramos empezamos amigos esta caja de chispas como ven ustedes tiene una combinación de diferentes chispas ya sea lulis como en este caso la rasta que llamas y mi amigo alex valencia muy letales colores son muy letales para la corvina sobre todo para la corvina si los colores y la peluquita y de muñequitas son muy letales para la corvina pero siempre por ahí hay un lenguado avesado que también se atreve a morderlos y este es otra observen este color son colores letales para la corvina este es un anaranjado con amarillito miren esta es una totalmente fucsia si estas si se dan cuenta ya está raspada porque ya las hemos probado y algunas ya nos han dado capturas incluso he llegado yo a perder una que era un jico acá tenemos otra de las lulis que ese día estaba dando capturas dio el bonito de otras corvinitas y se cayeron mira ya está toda maltratadita pero sigue letal sigue letal sí entonces una resinadita podría ayudar a proteger un poco más las chispas porque las lulis sí o sí son letales acá en perú en en chile son letales la rasta es la única que ha venido resinadita y así les va a venir también ustedes resinada va a ayudar a proteger de todas maneras un poco pero como ya saben en piedra sí o sí se va a terminar por desportillar esta otra chispa un poco más industrial se podría decir fabricada de manera industrial esta chispa que tiene esta forma que es un poco más aerodinámica tiene concentra el peso más adelante sí y nuestro amigo Alex Valencia le ha dedicado sus pegatinas sus pegatinas de colores y con las barbillas eso por un lado amigos hay como saben acá faltaba el tipo jico que se perdió y acá por último vienen unas tipo gotas son chispas que por su forma tipo gota llegan más lejos sí porque concentran el peso en la parte delantera y llegan muchísimo más lejos esta es una más pequeñita pero tienen la misma y la misma intención de concentrar el peso adelante amigos sí y llegan muchísimo más lejos y por último unas cucharas elebran las cani de elebran estaba está bien bonita pero como ven ya la hemos usado si se empieza a raspar esta tenía su colorcito miren media naranja media fucsia con plateadito tipo tipo mino tipo señuelo tenía su color bien interesante lo que hace la marca elebran amigos porque no sólo tiene la cuchara tipo cocodrilo plateada sino que le da este este color más personalizado ojo y si ustedes la lo resina lo van a mantener muchísimo más tiempo más duradero porque este colorcito estaba bien asesino bien asesino observen esta otra de elebran este ya es con una lámina una lámina plateada la intención de mostrar una cuchara diferente con tonos y colores es muy 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 acertada muy acertada y dos amigos ese es la primera caja caja de chispas y también amigos nuestro amigo Alex Valencia compartió con nosotros los nuevos colores que está trayendo de la marca honorial como ya saben el honor ya se hizo conocido con el africano el color negro enderizo que vieron que dio corbinas y dio lenguado sí pero después apareció ese rosadito ese rosadito corbinero 100% y aparecen estos nuevos colores amigos que están destinados a también tener capturas este totalmente naranja con su lomo medio rojo sangriento este medio sardina observen su cabeza mea fucsia con celeste y su panza naranja más lenguadero por los colores y este que tienen colores uve todos los sonarios tienen colores uve ojo pero observen este interesante todo rosadito con su lomo medio verdusco medio verde de estos tres amigos yo le empecé a dar más 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 distancias más lances a este y en el vídeo 196 dio una corvina picó corrió y se escapó se escapó la corvina pero fue con este señuelo medio ya empieza a tener resultados los señores los señuelos honoris mi recomendación como les dije en el vídeo sería cambiar el triple el último triple y ponerle un triple normal porque los anzuelos del honorial son medios poligonales medios rectos y no sé si eso influencia pero ya hemos tenido varias ocasiones en donde se nos han escapado capturas entonces no sé si ha sido por el tema de dos anzuelos y eso que han sido anzuelos nuevos pero mi recomendación sería cambiar el último triple de cada noria y ponerle un triple normal para asegurar un poco más de captura así son los tres nuevos colores del honorios amigos recuerden amigos que el honorial pesa 39 gramos es sinking su babero amplio le permite llegar hasta tres metros de profundidad y mi recomendación para que tengan capturas amigos es que hagan recogidas rápidas con este señuelo a menos que el agua sea muy correntosa y el agua genera bastante sacudidas sobre el señuelo es ahí cuando podrían evitar recogerlo pero siempre y cuando haya mucha corriente de agua en la mayoría de escenarios van a tener que hacer recogidas rápidas amigos al hacer recogidas rápidas vas a activar el nodo frenético entonces sería la manera correcta de conseguir capturas con el honorial recogidas rápidas en el caso de los de los jeek que hace rato les mencionaba las chispas en el caso de éstas las tipo luli a mí me gusta bastante utilizarlas tipo jeek dejas hundir levantas cuánto dejo hundir yo normalmente dejo hundir cerca de tres segundos no uno dos tres uno dos tres si tú te vas a dar cuenta cuando si dejas hundir un poco más se traba o cuando viene raspando la arena pero todo eso lo vas a saber según tu escenario de escenarios tenemos este efe york que es un señuelo pesado 39 gramos si no me equivoco de peso fijo para alcanzar largas distancias es un señuelo que vamos a empezar a probarlo a ver qué nos puede dar amigos nos puede dar sorpresitas este efe york verde limón tipo payasito no se ve bien atractivo el color vamos a probarlo ahora es un babero rectangular diferente a otro tipo de baberos amigos doble anzuelo nada más no tiene tres como normalmente tiene pero es un señuelo también corto no es tan largo del tamaño del honorial aproximadamente sólo que más gordito vamos a probarlo vamos a probar tenemos el misile amigos el misile de honorial es un señuelo largo sale en su babero amplio tipo triangular lo que le permite tener un lado tipo goblin y rolling el honorial pesa 32 gramos es floating mide 16.3 centímetros es un señuelo largo y hunde de 30 centímetros hasta un metro obviamente está diseñado más para pozos cortos o si es que es un pozón normalmente para que para pozones que no tienen mucho revuelo de agua tiene sistema de pistón amigos lo que le va a ayudar bastante en el lanzamiento el honorial misile y por último amigos el rapala x rap de 36 gramos 36 gramos de 36 gramos miren amigos el x rap pareciera que fuera peso fijo la sensación de que fuera peso fijo porque ahí está se siente como como se mueve un poquito amigos y lo interesante es que miren viene con estos anzuelos en línea así se conoce este tipo de anzuelos que el anzuelo es paralelo al ojal con este tipo de anzuelos amigos tú esquiva rápidamente la zona de traba porque el anzuelo abraza el ramal del aracanto y se desliza a diferencia de un triple en vez de abrazar al ramal el triple se engancha del ramal y como son tres triples normalmente se va a enganchar uno y cuando venga la ola y te zamaquea el señuelo se va a enganchar el otro entonces en zona de aracanto es un señuelo normal con triples se te va a terminar por trabar en cambio un señuelo que utilice este tipo de anzuelos en línea va a abrazar el sargazo y simplemente va a correr y si lleguen a engancharse la punta pues al no haber tantas puntas es más fácil destrabar sólo una punta que destrabar tres entonces cuál sería mi recomendación es que este este anzuelo de acá adelante lo inviertan y lo coloquen así de esta manera cuando pase por la zona de aracanto es la cabeza de este anzuelo quien rosa con los aracantos o zona de traba si se dan cuenta al pasar por la zona de aracantos rosa de esta manera en cambio al estar así en vez de rosar y esquivar lo que va a hacer es engancharse es por eso que este de acá habría que girarlo así para que al llegar a la zona de traba roce y esquive este es un señuelo tipo sinking amigos hacer tipo sinking también va a permitir llegar a profundidades un poco más profundas entonces muy interesante este tipo de señuelos para esquivar la traba amigos por el color por la forma y por el babero amigos nos va a permitir llegar a esas profundidades y estoy seguro que en zonas como bolivia mar belén donde son las son son pozones bien parados va a ser efectivo amigos entonces así amigos gracias a la tienda zona fishing de nuestro amigo alex valencia seguimos ampliando seguimos ampliando amigos nuestra caja de señuelos y hay una hay una cuchara hay una cuchara que que se ha quedado ahí en las otras cajas de señuelos acá está la encontré esta cuchara amigos es la preferida de nuestro amigo alex valencia y también la estamos empezando a probar es una cuchara de cocodrilo de bronce totalmente de bronce se dan cuenta es dorada 100% lenguadera si viene con 33 anzuelos octopus adelante pero está la carta secreta para sacar lenguados amigos cucharas doradas este es un señor más que venía en esta cajita y se quedó se quedó entre los señuelos que había utilizado en las salidas anteriores entonces amigos así nuestro amigo alex valencia de la tienda zona fishing nos está ayudando a ampliar un poco más nuestro repertorio de señuelos amigos entonces ahí les dejo las capturas con todo esto nos vemos después chicos jesco 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.